Te presentamos el resumen semanal del Ministerio de Salud Pública. Conoce las actividades más relevantes a escala nacional que se ejecutan en territorio. Edgar Bravo, coordinador zonal 3 Salud, certificó a 12 parteras comunitarias de la dirección distrital Pastaza, Mera, Santa Clara. El trabajo articulado entre la medicina tradicional, los saberes y prácticas ancestrales son parte del modelo de atención integral en salud que fomenta el Ministerio de Salud Pública. La coordinación zonal 7 Salud a través del Distrito 07-D02 fortalece el trabajo de control vectorial en la ciudad de Machala, con visitas domiciliarias y búsqueda de criaderos de mosquitos, a fin de prevenir el dengue, zika y chikungunya. De acuerdo al cronograma desarrollado, se tiene previsto cubrir alrededor de 220 barrios de la ciudad. En la coordinación zonal 8 Salud, continúan realizando acciones de control vectorial con fumigación en sectores vulnerables de Guayaquil, Durán y San Borondón. Para una eliminación efectiva del mosquito Aedes aegypti, es importante la limpieza de patios y evitar la acumulación de agua en tanques, llantas y demás recipientes. El coordinador zonal 5 Salud Jorge Romero verificó el funcionamiento del nuevo tomógrafo del Hospital General León Becerra, en Milagro, el cual está valorado en aproximadamente $735,000 dólares y permite realizar estudios simples y contrastados en cerebro, aorta, tórax, pulmón, abdomen y pelvis. El Ministerio de Salud Pública garantiza la disponibilidad de vacunas pentavalente en todo el país. Las vacunas pentavalentes se encuentran redistribuidas y entregadas a todas las zonas para garantizar el cumplimiento del esquema de vacunación infantil de manera gratuita y en todo el territorio nacional. Esta semana, arribó el segundo lote de vacunas de Pfizer para continuar con la fase piloto ejecutada por el Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con la coalición público-privada. Inmediatamente, los profesionales de varias casas de salud y centros gerontológicos del país fueron inmunizados contra la COVID-19, a fin de garantizar y proteger al personal sanitario de primera línea y a grupos vulnerables como adultos mayores. Gracias por acompañarnos en este resumen semanal. Seguiremos informando las acciones siempre en beneficio de la comunidad. Sembramos futuro.